Hola, soy Valeria Forlisi y el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy es sistema ventricular. Como sucede en la región de la médula espinal, la diferenciación del encéfalo comienza antes del cierre del tubo neural. Por lo tanto, durante la formación y elevación del pliegue neural craneal, inician su desarrollo tres regiones encefálicas primarias. El prosencefalo, o cerebro anterior, el mesencefalo, o cerebro medio, y el rombencéfalo, o cerebro posterior. Una vez que se completó el cierre del tubo neural en la cuarta semana, estas regiones forman las tres vesículas cerebrales primarias. Durante la quinta semana, estas vesículas se diferencian en las cinco partes del encéfalo. De este modo, el prosencefalo forma el telencefalo y el diencefalo, el mesencefalo no se subdivide, y el rombencéfalo forma el metencefalo y el mielencefalo. La formación de estas vesículas ocasiona el alargamiento y la curvatura del encéfalo, y se crean las flexuras cervical y craneal o mesencefálica. A medida que continúa la diferenciación de estas vesículas encefálicas, se organizan en las placas alares, sensitivas en posición dorsal, y las placas basales, motoras en posición ventral. Y además se desarrollan las placas del techo y del piso. Sin embargo, en el telencefalo y el diencefalo predominan las placas alares, y se produce una regresión de las placas basales. El telencefalo forma los hemisferios cerebrales, que se originan como evaginaciones del prosencefalo, y se expanden hasta cubrir la mayor parte de las otras regiones cerebrales. Las cavidades en los hemisferios forman los ventrículos laterales, y se comunican con la cavidad del diencefalo, el tercer ventrículo, a través del agujero interventricular de Monro. Cada ventrículo posee además plexocoroidio, una proliferación muy vascularizada de la pia madre, que produce líquido cefalorraquidio. El tercer ventrículo comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico. Cada ventrículo lateral presenta una porción central o cuerpo, y tres astas, frontal, temporal y occipital. Presenta además una dilatación a nivel de la unión de las astas occipital y temporal, denominada atrio del ventrículo lateral. El asta frontal o anterior es la porción ubicada por delante del foramen interventricular. Los límites son medialmente el septum pelucidum, hacia lateral el cuerpo del núcleo caudado, hacia superior el tronco del cuerpo calloso, hacia anterior la rodilla, y en dirección inferior el pico del cuerpo calloso. La porción central está ubicada por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso. El asta occipital o posterior se extiende desde el atrio hasta 20 a 25 milímetros por delante del polo occipital. Su límite superior y lateral es el tapetum, y en dirección inferior y medial el bulbo del asta occipital, que es el relieve de las fibras del forces mayor, y además otro límite es el calcarabis. El asta temporal o inferior rodea el extremo posterior del tálamo y la cara inferior del caudado. Comienza a nivel del atrio y termina aproximadamente 15 milímetros por detrás del polo temporal. Sus límites son en dirección superior el tapetum, la cola del caudado y la estría lateral, ordenados de lateral a medial. En dirección inferior, el relieve de la fimbria del hipocampo, el albio y la eminencia colateral de medial a lateral. El tercer ventrículo es una cavidad impar ubicada en la línea mediana entre ambos tálamos. Se extiende desde la lámina terminal hasta el acueducto mesencefálico. El techo del tercer ventrículo está delimitado por el fórnix, la glándula pineal y los pedúnculos anteriores de la pineal. Por detrás de la rodilla del fórnix se ubica el foramen interventricular para la comunicación con los ventrículos laterales. Cercano a este foramen podemos encontrar el órgano subfornical, que es uno de los órganos circunventriculares. Entre el techo y la epífisis se ubica un pequeño receso que se va a denominar receso suprapineal. Por debajo de este receso podemos encontrar la comisura avenular. El receso pineal es un pequeño receso que se extiende hacia la epífisis. Hacia inferior está delimitado por el infundíbulo hipofisario, el tubercinerium, los cuerpos mamilares, la porción superior del mesencefalo, el acueducto mesencefálico y la comisura posterior. Hacia los lados se encuentran las caras mediales de ambos tálamos. El surco hipotalámico divide la pared lateral del tercer ventrículo en una porción antero-inferior y una porción póstero-superior. La pared anterior está delimitada por la lámina terminal, por encima la comisura anterior y por debajo el quiasma óptico. Entre la lámina terminal y el quiasma se ubica el receso supraóptico. En esta animación se pueden apreciar los ventrículos laterales con el asta frontal, el cuerpo, el atrio, el asta occipital y el asta temporal, el foramen interventricular de monro, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo y el conducto del epéndimo. En un corte coronal antero-capsular se distingue el asta frontal del ventrículo lateral. El techo está formado por el tronco del cuerpo calloso. La pared medial es el septum lucidum o septum pelucidum. La pared lateral es la cabeza del núcleo caudado y la pared inferior es el pico del cuerpo calloso. Si lo que observamos es el preparado anatómico, distinguimos el asta frontal del ventrículo lateral con su techo formado por el tronco del cuerpo calloso, la pared medial, el septum pelucidum, la pared inferior, el pico del cuerpo calloso, y la pared lateral, la cabeza del núcleo caudado. Si observamos ahora un corte coronal genículo-capsular, se vuelve a distinguir el asta frontal. El techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el septum pelucidum y la pared lateral es la cabeza del núcleo caudado. Si ahora vamos a ver el preparado anatómico, volvemos a identificar el asta frontal, donde el techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el septum pelucidum y la pared lateral es la cabeza del núcleo caudado. En el corte coronal postero-capsular se distinguen el área central y el asta temporal. En el área central, el techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el septum pelucidum y el cuerpo del fórnix, la pared lateral es el cuerpo del núcleo caudado y la pared inferior es la estría terminal, el plexocoroidio, la lámina fixa, el tálamo, el pilar y el cuerpo del fórnix. En el asta temporal, el techo es la cola del caudado, la pared medial corresponde a la fimbria y a plexocoroidio y la pared inferior corresponde al albio. Como ustedes pueden ver, en la tabla figuran otros límites, estamos señalando solamente los que se observan en este corte en particular y estamos haciendo lo mismo en cada uno de los cortes. Si vamos a observar ahora el corte coronal postero-capsular en un preparado anatómico, volvemos a ver el área central y el asta temporal. En el área central, como dijimos, el techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el septum pelucidum con el cuerpo del fórnix, la pared lateral es el cuerpo del núcleo caudado y la pared inferior está constituida por la estría terminal, por plexocoroidio, por la lámina fixa, por el tálamo, el pilar y el cuerpo del fórnix. En el asta temporal, el techo es la cola del caudado, la pared medial corresponde a la fimbria y la pared inferior corresponde al albio. En el corte coronal retrolecticular se distinguen nuevamente el área central y el asta temporal. En el área central, el techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el pilar del fórnix, la pared lateral es el cuerpo del núcleo caudado y la pared inferior es la estría terminal y el tálamo. En el asta temporal, el techo es la cola del caudado, la pared medial corresponde a la fimbria y al plexocoroidio y la pared inferior corresponde al albio. Si ahora observamos las mismas estructuras en el corte retrolenticular, vemos el área central con su techo formado por el tronco del cuerpo calloso, la pared medial formada por el pilar del fórnix, la pared lateral formada por el cuerpo del núcleo caudado y la pared inferior con la estría terminal y el tálamo. En el asta temporal, el techo es la cola del caudado, la pared medial corresponde a la fimbria y al plexocoroidio y la pared inferior corresponde a una delgada capa de sustancia blanca que es el albio. En el corte coronal del atrio ventricular de Jacob, lo que se distingue es el atrio ventricular. El techo está constituido por el tronco del cuerpo calloso, la pared medial es el forceps mayor, la pared lateral es el tapetum y parte de la cola del caudado y la pared inferior es el trígono colateral. Cuando observamos lo mismo en el preparado anatómico, vemos que el techo es el tronco del cuerpo calloso, la pared medial corresponde a las fibras del forceps mayor, la pared lateral corresponde a las fibras del tapetum y a la cola del caudado y la pared inferior corresponde al trígono colateral. En este corte coronal retro calloso se distingue el asta occipital. El techo es el tapetum, la pared lateral también es el tapetum y las radiaciones ópticas. La pared medial es el bulbo del asta occipital y el calcaravis y la pared inferior corresponde a la eminencia colateral. Si observamos ahora el corte retro calloso en un preparado anatómico, volvemos a ver el asta occipital y en el techo encontramos el tapetum, en la pared lateral el tapetum y las radiaciones ópticas. En la pared medial el bulbo del asta occipital y el calcaravis que es la protrusión de la porción más profunda del surco calcarino y en la pared inferior es la eminencia colateral que es la porción más profunda del surco colateral. Si se realiza una sección transversal que pase por la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso, lo que se obtiene es un corte horizontal de flexig. En este corte horizontal del hemisferio cerebral se distinguen el asta frontal, el atrio y el asta occipital. En el asta frontal la pared anterior está constituida por el forceps menor, la pared medial es el septum pelucidum y la pared lateral es la cabeza del núcleo caudado. En el atrio y en el asta occipital la pared anterior corresponde al glomus coroideo y la cola del caudado, la pared medial corresponde a las fibras del forceps mayor y el pilar del fornix. La pared lateral corresponde al tapetum y a las radiaciones ópticas y la pared posterior del asta occipital corresponde a el calcaradis. La función del líquido cefalorraquidio es amortiguar y proteger al encéfalo y a la médula espinal durante los movimientos de la cabeza y el tronco. También tiene funciones de nutrición del tejido nervioso. El líquido cefalorraquidio producido a nivel de los ventrículos laterales pasa hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular. Desde el tercer ventrículo este líquido cefalorraquidio atraviesa el acueducto mesencefálico para llegar al cuarto ventrículo. Una vez que llega al cuarto ventrículo se dirige a las aberturas laterales y medianas del cuarto ventrículo que están ubicadas en la tela ependimaria para atravesarlas y pasar así a la cisterna magna. Continúa su recorrido a través de las distintas cisternas para ser reabsorbido finalmente a nivel de los espacios subaracnoidios en las granulaciones aracnoideas. Desde estas granulaciones pasa al sistema venoso y se vuelca a la circulación general. Esta es la bibliografía que fue utilizada para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.